y bienvenidos a este nuevo capítulo de modo cara del fifa 20 modo carrera sin presupuesto ahora si ya tenemos presupuesto porque subimos a la primera división pero eso no tiene nada que ver pero continuemos hoy nos encontramos en el capítulo número 9 y vamos a jugar ahora si cierro el micrófono y 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 i y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a todos. Estamos prontos. Diré que podemos comenzar. Diré que... Gracias a todos. 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 Ahí va. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Se aleja el peligro. Ahora al contrario. Maneja la pelota. Esperemos que vuelvan a acompañarnos pronto. Cuando le llevemos a todos ustedes el próximo partido de los visitantes. Concretamente en la... Marito. Marito empezamos a machar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Le queda todavía media hora el compromiso. Mbappé. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Y tendremos señoras y señores. Tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ahí se viene el disparo. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. No es fácil estar siguiéndole la pista a los mercados de Fichak. Historia. Las noticias llevan distintos intereses. El Arsenal se ha manejado en mucho silencio con esta contratación. Al final hoy la confirman. Han cerrado la negociación. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. ¡Mamita lo feo que le han pegado a la pelota! Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Uro. No! nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario, pero es que hay que recordar que el partido lo proponíamos como uno bastante equilibrado, y no ha sido tal. Ese buen cintro. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. ¡Se abre camino sin problemas! ¡Va el centro a Suárez! ¡Un cabezazo que termina en las manos del arquero! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. y sigue con su magia tocando el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Marshal! Maravillosa acción defensiva pero cuánto riesgo asume. Una pelota regalada. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro que no le ha cobrado el penal. Gabriel Jesús balón interceptado no ha completado la jugada. Bernardeschi ¡Este es una... ¡Cabriel Jesús! ¡Muy fácil! ¿Qué hizo el arquero? ¡Esto la va a pagar caro! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Ha estado fenomenal el arquero! ¡No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad! El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo. Supera su marcador. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¡Buen balón en el segundo palo! Ya está preparado el cambio. ¡Marshal! El córner que llega al... La pelota que tuvo miedo que no vio los puños del arquero. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Suárez. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Gran idea. Ahí está. ¡Entró la pelota! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y la abazón es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí el mejor va el partido, ¿no? Y se grúa. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. termina el partido de ida la visita así. Ahí va la pelota en el área. Lo que estará pasándole por la mente tenés de mano a mano. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.